Hola a todos, soy Anavel Ávila y en este vídeo vamos a hablar de la nueva medida que han anunciado, que van a implementar desde el Ministerio de Sanidad y es la NutriScore. ¿De qué se trata esta nueva metodología para etiquetar los alimentos? Bien, pues más o menos de aquí a un año será obligatorio que todos los productos del sector de la alimentación lleven esta etiqueta que va a funcionar como un semáforo y lo deben llevar en el frontal de los productos. Se supone que para que todo el mundo pueda hacer mejores elecciones en la cesta de la compra y por lo tanto mejores elecciones para su salud y seguramente para los individuos de su familia, como unidad familiar. ¿Cómo funciona exactamente esta score? ¿Vale? Que digamos que es como una puntuación de alimentos. Pues como un semáforo, como os decía, comienza por un tono verde oscuro y se va degradando hasta el rojo más potente y estos son cinco letras, ¿vale? A, B, C, D, E. Igual con semáforo, los tonos verdes quieren decir que es un alimento que es sano, el tono rojo quiere decir que no es sano y entre medio están estos colores verdes que tienden a naranja ni que tienden a rojos al final, que están, bueno, ahí más o menos en el medio, pero que tú puedes ver dónde se sitúan dentro de este esquema. Bien, se supone que esta nueva metodología es para facilitar la lectura de las etiquetas nutricionales. Todos sabemos que tú coges un producto y que cuesta bastante saber si aquello es bueno o no es bueno por la nomenclatura que utilizan, por la forma en la que redactan las etiquetas, las empresas saben cómo hacerlo, pueden dar lugar a confusión a la población en general, ¿no? Una persona que no tenga estudios en concreto de nutrición seguramente se encuentre delante de etiquetas que no comprenda. Se supone que esta nueva medida que se va a adoptar es para facilitar esa comprensión de las etiquetas, pero resulta que ha salido con algún que otro fallo, ¿vale? Vamos a empezar valorando la parte positiva de este nuevo etiquetado que estarán obligadas las empresas a incluir en todos sus productos de alimentación. Es un paso positivo porque llevaba mucho tiempo el sector de la nutrición haciendo fuerza, proponiendo nuevos etiquetados, insistiendo en que esto tenía que cambiar para que la gente pudiera entender qué es lo que compra. En sí, el método no es el mejor porque tiene algunos vacíos, pero sí que hay que destacar que por lo menos los productos que son realmente productos basuras van a quedar totalmente delatados y van a tener un etiquetado rojo, ¿vale? Si un alimento es ultra procesado, contiene muchos azúcares añadidos, es alto en grasas, es imposible que tenga una buena puntuación en esta escala de valores que le van a dar a los productos de alimentación y saldrá con un tono rojo. Esto quiere decir que será fácil de identificar los alimentos que realmente son una basura nutricional para ti. Si decides comprar uno de estos alimentos, sabrás, por lo menos muy dentro de ti, serás consciente de que has hecho la peor elección posible a nivel nutricional sobre eso que has decidido comprar para luego llevártelo a la boca. Sabrás que es lo peor que has podido comprar. Y bueno, la responsabilidad será tuya, pero tendrás claro que ese producto era malo. No habrá jugado aquí contigo un marketing engañoso, una publicidad que te intenta sucumbir. Estará claro, un producto como una bollería industrial, como un refresco azucarado, todo este tipo de productos llevará una etiqueta roja y lo tendrás claro. Este producto es una... Vale, otro punto a destacar sobre este nuevo sistema de etiquetar. Podemos decir que tiene un aspecto ya no tan positivo, sino bastante neutro y es que servirá sobre todo para poder comparar alimentos que son de la misma categoría. Por ejemplo, si estás decidiendo qué cereales quieres comprar, seguramente los cereales que son más naturales, que no tienen tantos azúcares añadidos, como una avena que no ha sido muy tratada en comparación con unos fitness, fitness, special care, bla, 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 parecidos, ¿vale? Podrás comparar dentro de productos de la misma categoría, como estos cereales, realmente cuál es mejor o peor para ti si estás dispuesto a comprar ese producto. Por ejemplo, de la misma manera que si estás delante de la estantería de refrescos, podrás ver que una Coca-Cola, la de toda la vida, la tradicional, tiene peor puntuación que una Coca-Cola cero, ¿no? Pero realmente, ¿eso qué información te está dando a ti? Si estamos hablando de comparar alimentos que, por lo general, ya son alimentos procesados, no estoy queriendo decir que no hayan productos empaquetados que no sean sanos, pero hay un porcentaje altísimo que si ya viene empaquetado es que ha tenido un proceso de transformación importante que normalmente no es para mejorar el producto, estamos comparando qué es menos malo, ¿no? Entonces, por eso se lleva una puntuación para mí bastante neutra, por no calificarla aún como negativa, porque me estás diciendo que entre todo lo malo, escoja lo menos malo, ¿no? Funciona sobre todo, ya os digo, para poder comparar alimentos de la misma categoría, pero son alimentos principalmente procesados, con lo que tampoco, seguramente, aunque escogieras el menos malo de esa categoría, no quiere decir que sea bueno para ti. Como por ejemplo, como os he dicho, una Coca-Cola cero, que aparentemente es mejor que una Coca-Cola tradicional, aunque tenga mejor puntuación, no es una buena elección para ti y eso puede dar pie a confusión. Después, por último, un punto muy negativo y que es de las primeras cosas que han salido a la luz, sobre todo desde perfiles de personas que se preocupan por la nutrición y por la salud de la gente, de la población en general, y es que hay un vacío bastante malo, porque sin duda la confusión es demasiado grande como para hacer ver que no pasa nada, o que es un pequeño fallo del sistema, es que si comparas productos de diferentes categorías, seguramente la comparación sea errónea. El sistema da puntos a los productos de una manera bastante simplista, como por ejemplo, por la cantidad de azúcares, la cantidad de grasas saturadas, como si todas las grasas saturadas fueran igual, y en realidad dependen del origen de la grasa. Los alimentos que son más altos en grasas, normalmente por naturaleza la grasa contiene siempre más calorías, es más densa que otros macronutrientes, de manera que aquellos productos que aunque sean naturales y sean buenos, sean altos en grasas, serán altos en calorías, y por defecto caerán en una puntuación no tan positiva. Esto, por ejemplo, sucede cuando comparas un aceite de oliva, que es un producto sano para nosotros, pero es alto en calorías, es alto en grasas saturadas, recibe un etiquetaje no muy bueno, y en cambio, si lo comparas con un producto como es una Coca-Cola, aunque sea en su versión edulcorada y sin azúcares añadidos, una cero, la Coca-Cola tenga mejores resultados en este etiquetado. ¿En qué mundo vivimos si solo te fijas en este etiquetado de colores nuevos que van a implantar y que resulta que la Coca-Cola es mejor que el aceite? No hace falta ser nutricionista para saber que ese fallo es muy grande. Es por eso que estaría bien que, como aún no se ha puesto en marcha, decidieran darle algún retoque en los criterios que se utilizan para catalogar los ingredientes como sanos o no sanos, porque está bastante claro que aquí hay un error de fundamento que hay que considerar, ¿no? Nunca jamás una Coca-Cola, por tener menos calorías, va a ser mejor que el aceite de oliva, ¿vale? Entonces, si hacemos un poco un resumen, bajo mi punto de vista, considero que es un acercamiento, ¿no? O una... Está bien esta propuesta, supongo que mejor que tal y como estábamos antes, porque por lo menos parece que se quiere hacer algo, también da pie a que haya un sector de la gente que pueda dar su opinión y que se escuche y que a lo mejor llegue a más gente, ¿no? Que hay que hacer algo sobre la nutrición porque estamos bastante equivocados, ¿no? Es un pequeño paso, pero me hace pensar, esto es mi opinión personal, que más que realmente desde el Ministerio de Salud estén preocupados por que la gente entienda de nutrición y haga una buena elección en sus cestas de la compra para luego poder invertir en salud. Se supone que eso es por lo que tendría que velar el Ministerio de Sanidad. A mí me hace pensar que esta propuesta es solo un lavado de cara, ¿no? Una forma de quedar bien, una forma de decir, estamos haciendo algo y nos preocupamos por vosotros, porque en realidad aún hay otras muchas cosas más que hacer. Además de que este sistema tiene fallos importantes y que yo creo que si ha estado estudiado por un grupo de expertos nutricionistas es bastante difícil que hayan dejado pasar por alto este error tan grande como el de comparar un aceite de oliva con un refresco edulcorado, ¿no? No creo que ningún nutricionista haya visto esto bien y haya dicho, sí, adelante, hemos hecho un buen sistema de semáforo, vamos a ponerlo en el mercado porque la gente así sabrá escoger bien sobre nutrición. Me cuesta entender que un nutricionista realmente haya dado su aprobación, ¿no? Entiendo que hay muchos intereses detrás que aún juegan un papel muy importante en la decisión de este tipo de reglamentación que en el fondo tiene repercusiones tan importantes como es la salud de las personas y que además aún hay otras muchas cosas en las que tienen que seguir trabajando si es que de verdad quieren interesarse por la salud de la población en general, como, por ejemplo, sigue estando con una regulación prácticamente inexistente la publicidad infantil, una publicidad en la que pueden vender productos que son basura y con un aliciente que le llama la atención a los críos para que esos críos demanden ese producto y al final los padres se lo compren, ¿no? O sea, este ámbito está sin regular como debería de ser. La comida que se pone en los hospitales está claro que es un tema que también tienen que revisar. Lo digo porque no hace tanto pues que yo en primera persona lo pude experimentar porque tuve un familiar ingresado durante una larga temporada y tenía que ver qué tipos de comidas le daban. Yo me estiraba de los pelos sin contar con los bendings y bueno, hay muchas cosas aún en las que el Ministerio de Salud podría hacer algo por mejorar bueno, este aspecto de nutrición. Espero que poco a poco se vayan poniendo las pilas pero me queda la sospecha de que aún hacen muchas cosas simplemente por quedar bien y no realmente porque les interesen como os decía la salud de la población en general, ¿vale? No hay que olvidar que tiene un punto positivo importante a la que dará claro que los productos basura son basura excepto por el aceite de oliva y alguno más que se escape, ¿no? Pero los que estén con etiquetado rojo seguramente es porque realmente son malos pero aún hay unas zonas muy grises que pueden generar bastante confusión y que igual tampoco han añadido tanta claridad a aquel consumidor que coge algo y quiere saber qué está comprando, ¿no? Espero que mejore estoy segura de que poco a poco la fuerza que iremos ejerciendo todos aquellos que queremos que todo sea más claro dará sus resultados Mientras tanto yo he estado recopilando en un libro todas las bases para una buena nutrición, ¿vale? Más allá de que te den un papel y que te digan tienes que comer esto, esto, esto y esto y que no sepas qué hacer cuando se termine una dieta con este libro que he escrito este último año Josipa Leo os dejo aquí el link directo Quiero que aprendas de forma sencilla porque está escrito para aquellas personas que no saben nutrición pero para que entiendan el valor de la comida sana cómo repercute esto en nuestra salud para que estemos en nuestro peso para que no tengamos enfermedades serias para que vivamos muchos años pero de forma sana buena, ¿vale? para que tengas a mano todas estas herramientas no solo teóricas sino también prácticas que puedas llevar tú a cabo, ¿no? y que interiorices en tu día a día sin que tengas que seguir una dieta que esté escrito todo paso por paso o sea en este libro te explico todo lo que necesitas para que seas autosuficiente y tú mismo puedas escoger qué es aquello que realmente te está aportando salud y no qué te está quitando salud porque lamentablemente hoy por hoy es un poco difícil distinguir con todos los inputs que recibimos qué información es real qué información está sesgada por otros intereses, ¿no? Entonces espero que realmente el tema del etiquetado mejore mi ilusión es que cada vez seamos más personas las que entendemos lo importante que es comer bien mientras tanto te animo a que compres el libro y que aprendas tú por tu cuenta todo lo que tú puedes hacer mientras se acaba de solucionar el panorama porque al final el único responsable de tu condición de tu salud eres tú y eres tú el que cada día decides qué es lo que comes y qué es lo que no o sea que eres el que realmente tienes que tener esos conocimientos para hacer las mejores decisiones para ti y si por ejemplo eres tú el responsable de la alimentación de toda tu familia pues para que les des lo mejor que puedas ¿vale? Bueno, después de todo esto supongo que aún así habrán opiniones muy diversas lo escribís aquí en los comentarios que os parece si os gusta este tipo de contenido no dejéis de darle a like porque esto nos ayuda mucho lo compartís con vuestros amigos si aún no estáis suscritos al canal suscribiros porque así no os perderéis nada y nada quedo pendiente de todo lo que comentáis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!